Muy bien, ahora veamos el siguiente método que vendría a ser el método de los puntos críticos ¿En qué consiste este método? Ahorita te voy a explicar, no te preocupes Método de los puntos críticos Es el método más sencillo que existe para poder hallar el conjunto de solución de una inequación cuadrática Déjenme decirlo, es demasiado sencillo Entonces, profesor, ¿cómo sería? Mira, si tú tienes una inequación cuadrática aquí cuadrado más bx más c y esto, bueno, con una desigualdad con respecto a cero Vamos a ponerle así la desigualdad Puede ser mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, ¿no? Por eso se le pone así de esa forma Ya, de tal manera que x1 y x2 son sus raíces ¿Cómo es eso, profesor? O sea, son los valores que se obtienen al igualar los factores Los factores de esto, o sea, primero se factoriza, obviamente, los factores y se iguala a cero Entonces, así obtienen estos dos Pero eso no es todo Eso lleva a ser, ¿qué cosa, profesor? Los puntos críticos A esas raíces se le llamarán los puntos críticos de la inequación Entonces, esos puntos críticos se van a ubicar acá en la recta numérica De acuerdo al orden, ¿no? Si x2 es mayor que x1, se coloca más a la derecha Si fuese menor, entonces es más a la izquierda Por acá tenemos al menos infinito Y por acá al más infinito Y luego procedemos a hacer esto Así de esa manera Y colocar los signos Más Menos Y más ¿Qué quiere decir con esos signos, profesor? Eso quiere decir que si el polinomio Si el polinomio, si este de acá Te dice que es mayor o mayor o igual que cero Se cogen las partes positivas Si este polinomio es menor o menor o igual que cero Se coge la parte negativa Por eso O sea, esto indica el signo del polinomio Que estás viendo ahí El signo de este trinomio ¿Te das cuenta? Entonces, así es como se evalúa esto O sea, se va a determinar de esa manera De acuerdo a lo que te den acá Tú vas a coger las zonas Y con eso cogerás de antemano los intervalos ¿Ya? Veamos entonces la resolución del problemita que está ahí Que está recta, sencillísimo Déjame decirte Entonces, diré, profesor Vamos a hacer eso ahí Entonces, sería ¿Cómo sería para llegar? Esta Esta es la ecuación A ver Vamos a poner primero Esto acá que sería X cuadrado Menos 2X Menos 24 Menor o igual que cero Primer paso es factorizar X por X X cuadrado 6 por 4 24 Menos 6 Más 4 ¿Por qué así, profesor? Porque al multiplicar en aspa Te tiene que dar el del medio ¿Te das cuenta? Ah, ya Ah, claro Menos 6X más 4X Te da menos 2X Entonces ya se encuentra factorizado Y sería X menos 6 Por X más 4 Menor o igual que Serapio Torres Primer paso es Igualar cada uno De los factores a cero Para obtener los puntos críticos O sea, este factor Y este factor Entonces decimos Profesor X menos 6 Es igual a cero Y X más 4 Es igual a cero Pasa al otro lado X valdría 6 Pasa al otro lado X valdría 4 Entonces Estas son las Raíces de la ecuación Bueno, acá no es 4 Disculpen Es Menos 4 Claro Porque pasa al otro lado Muy bien, caballeros Señoritas, señores Entonces tenemos Un abrazo La Primera raíz es 6 La segunda raíz Menos 4 El siguiente paso Sería ubicarlos En la recta numérica Como ya se te enseñó Esta es la recta numérica Y acá lo ubicamos Primero menos 4 por acá Y el 6 a la derecha ¿Por qué, profe? Porque es mayor Acá está el menos infinito Y acá está el más infinito Bueno, entonces Por consiguiente Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es esto Ahí está Ya, entonces Se ponen los signos Más Menos Más Siempre De derecha a izquierda Más Menos Más Así como lo ves Pero dice Que este polinomio Ya factorizado O inicialmente Como quieras decirlo Es menor o igual que 0 O sea, es negativo Entonces vamos a coger La parte negativa ¿Cuál es, profesor? Es esta Pero como lo dice Menor o igual Quiere decir Que los intervalos Son cerrados O sea, se opta Por los extremos Muy bien, profe Entonces Definitivamente El conjunto solución De esto El conjunto solución De este sería Desde menos 4 Hasta 6 Desde menos 4 Hasta 6 Cerrado Claro que sí Muy bien Entonces Tal y como ya Estás observando Yo te he explicado Te he explicado Cómo resolver Por tres métodos La ecuación Bueno, la inequación Perdón De segundo grado O inequación cuadrática Por el método De completar cuadrados Por el método De la ley de los signos En la multiplicación Y por el método De los puntos críticos Ya tuvieras Con quién te quedas O sea Cuál te parece Más fácil Más factible Yo te recomendaría El de los puntos críticos Que es mucho más sencillo Pero de repente A ti te gusta Completar cuadrados O te gusta de repente La ley de los signos Con la propiedad De desigualdad Ya depende de ti Todo eso Se te da Toda esa información Se te da Y obviamente Porque estamos En la cadena de rubillos Para hacerlo Así de simple Y sencillo Y fácil Como todas De desigualdad 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 De desigualdad